No me dejes Viernos salvador Muchos gozan tus mercedes Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador y tu gracia dame Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador y tu gracia dame Oye mi clamor Oye tú mi voz Oye mi clamor Señor Gloria a Dios Ante el trono de tu gracia Hay lo dulce pan Nada aquí mi alma sacia Tú eres mi sola Cristo, Cristo Cristo Oye tú mi voz Salvador y tu gracia dame Oye mi clamor Oye mi clamor Oye mi clamor Cristo, Cristo Oye tú mi voz Salvador y tu gracia dame Oye mi clamor Aleluya Él te está escuchando Mi hermana, mi hermano Solamente confía en Él Gloria a Dios Gloria a Dios